La Cámara de Cuentos 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 que la Cámara de Cuentas, que el presidente de la Cámara de Cuentas, entró de manera similar a como han entrado todos los presidentes de la Cámara de Cuentas, con un apadrinaje político. En este caso, se presupone, ¿no?, que el apadrinaje político del actual presidente de la Cámara de Cuentas es el partido de gobierno PRM, donde se han rumorado ciertos niveles de vinculación y cercanía con altos dirigentes, de manera indirecta, evidentemente, solo que se rumora, ¿no?, por las redes sociales y hasta me ha llegado a mi WhatsApp. Yo me pregunto si los casos morales y éticos de los actuantes, de los funcionarios de la Cámara de Cuentas, está bajo lupa, está siendo denunciado desde adentro de la institución. ¿Es pertinente o no que esto se le lleve una explicación fidedigna, se transparente la información? Estamos hablando de que funcionarios de la Cámara de Cuentas se apersonaron al Senado. Esto lo denunció un senador de la República, de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez. Él denunció que hubo una reunión, no solamente con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, sino también con el presidente de la Cámara de Cuentas, perdón, de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, donde se empezó a dilucidar y a escudriñar el fondo de la denuncia que se hiciera en la Cámara de Cuentas. Y esto no se ha transparentado, esto no se ha hablado, esto no se ha replicado en ningún medio. Lo digo en el sentido de que los mismos periodistas y comunicadores que anteriormente no cesaban y no callaban en la denuncia de cosas como esta, hoy no lo están haciendo. Inclusive funcionarios de este gobierno han quedado mal parados porque todo lo que cuestionaban en el pasado, hoy o lo están replicando y apoyando o están haciendo caso omiso. Usted dirá, bueno, para citar un ejemplo, a la senadora del Distrito Nacional, Farid de Raful, que no se callaba cada vez que tomaba un turno en su curul, en ese entonces diputada, atacando el endeudamiento, diciendo que era un endeudamiento irresponsable, que era una carretilla de préstamos, hoy no lo dice. Y hoy los préstamos son cuantiosamente en cantidad y en volumen más que los del pasado. Y usted dirá, bueno, a ella no le corresponde porque ella está en el partido de su gobierno. Usted dirá eso, los que lo dicen para excusarlo, yo digo, es cierto, eso es política partidaria. O sea, en política de partido, usted tiene razón, pero en política de Estado no, porque se supone que aunque a ella fue en la boleta del PRM que era oposición en el momento, ella es hoy senadora del Distrito Nacional y representante de todos los ciudadanos del Distrito Nacional. Entonces, sus funciones deben trascender su posición política, partidaria. Entonces, para ser coherentes, ella debería estar de alguna manera criticando la carretilla de endeudamiento y con el tema de la posible reducción presupuestaria que se propuso, se propuso del Ministerio de Educación, reducirle unos 4.250 millones de pesos. que la senadora, por ejemplo, en su momento decía, criticaba la publicidad del gobierno en la entonces Dirección General de Comunicaciones, hoy Dirección Estratégica de Comunicaciones. Y solamente cuando estuvo Milagros Germán en esa dependencia, gastó en un año, en un año gastó todo lo que había gastado la Dirección General de Comunicaciones en el gobierno pasado, en el cuatrenio completo, incluyendo el año electoral del 2020. Y las opiniones críticas a ese gasto en publicidad, ensordecieron por la ausencia, no solamente de esta legisladora, sino de los demás funcionarios, miembros de la Marcha Verde. Y los que criticaban la publicidad extrema de la gestión pasada, hoy por hoy, que en esa modificación presupuestaria, se le agregó 1.800 millones de pesos en publicidad al Estado, al gobierno, no han dicho nada. Los que pertenecían a la Marcha Verde, que hoy son empleados de este gobierno, que no hablan, yo los entiendo porque no hablan, los entiendan, créanme que los comprendo. Pero la sociedad que está viendo lo que están haciendo, que está viendo que son asalariados del Estado y por eso empeñaron su conciencia y las críticas que hacían, o quizá en el momento las críticas pro el pueblo dominicano no eran tal, sino con el fin electoral de sacar a los que estaban para que entraran los que están. Lo coherente es que lo que está mal hecho, está mal hecho, ya sea hecho por el morado, por el verde o por el blanco. Todos los dominicanos debemos ponernos a una, porque la sociedad ciertamente cambió y exige más transparencia, exige más honestidad de nuestros funcionarios, de nuestros políticos. Pero esa integridad no es, no es una licencia para que usted se iguale a lo que pasó anteriormente. Porque pareciera que los funcionarios de la actualidad, incluyendo los de la Cámara de Cuentas, entienden que los deslices, lo mal hecho por funcionarios del pasado, les da una licencia para que ellos también hagan lo propio. Bueno, si aquel lo hizo mal, yo tengo derecho a hacerlo mal también, entonces tienen que chancearme. No, no, porque lo que se propuso en campaña, lo que propuso el presidente Luis Abinader y el PRM, que hoy soy mayoría, y la gente refrendó mayoritariamente la victoria presidencial de Luis con la del Congreso, ¿verdad? Dándole el apoyo para el cambio que ustedes prometieron. Ustedes prometieron cambiar lo que estaba mal, hacer una reforma estructural del Estado para hacer lo que estaba mal, que hacían mal los pasados, ustedes hacerlo bien. Si ustedes lo hacen mal por inexperiencia, por un error de algunos funcionarios, la respuesta a este pueblo no debe ser que los del pasado lo hacían peor. Eso es totalmente irresponsable de su parte. Ustedes no tienen licencia de hacerlo mal porque el pasado lo hizo mal. No. Ustedes prometieron hacerlo bien. Ustedes prometieron corregir lo que estaba mal hecho y no hacerlo. Ustedes prometieron transparencia en su accionar. Entonces, los cambios, yo me he quedado esperándolos. Yo quiero ver los cambios. Yo quisiera ver lo que lo hagan mejor. Todos los funcionarios de este gobierno, incluyendo los de la Cámara de Cuentas. Que si yo fuera presidente de la Cámara de Cuentas, inclusive si yo fuera presidente de la República, yo priorizara en las auditorías, no del pasado, para que no me tilden de persecución, sino empezando por mi gestión de mi gobierno y mis funcionarios. Vamos a auditarlos a ellos. A ver cómo van a mitad del gobierno. Para yo, como gobernante, tener la información fidedigna de lo que ha hecho cada uno de mis funcionarios con los recursos que han estado manejando. Para entonces, después que yo me limpie la paja de mi ojo, empezar a buscar la ajena. Empezar a buscar la ajena. Porque ya estamos cansados de titulares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos esto? Y tenemos un expediente bien armado, con millones de pruebas, y tienen que soltar a los que están sometidos. ¿Qué lo vamos a hacer mejor? ¿Qué tal y tal? Que tenemos un plan y nos arropa lo contrario. Tenemos un plan en contra de la delincuencia, la delincuencia nos arropa. Tenemos un plan de una reforma policial, la policía está igual o peor. Vamos a mejorar la educación porque el 4% fue mal invertido, se ha invertido menos. Y quieren recortarle más presupuesto. Entonces, ya está bueno de promesas vacías y promesas huecas. Necesitamos resultados y este pueblo los está mirando. No está tirado a las calles. ¿Por qué no está tirado a este pueblo a las calles? Porque estamos a mitad del gobierno. Todavía la gente tiene la esperanza de que el presidente, que está lleno de buenas intenciones, reaccione, reaccione y vea que sus funcionarios no están a la par de sus ideales. La inmensa mayoría está pensando electoralmente, está pensando en su beneficio como figura pública y política para proyectarse hacia el futuro electoral inmediato. Gracias. 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 Gracias.